La sábana inteligente hoy goza de buena fama, tan inteligente es que hasta tiente la cama. Esa sería el top, o sea, los supersónicos. ¿Cómo le parece? Que se tienda sola. Fabián Castaño, lo han visto ya por aquí en pantalla, ahí está el profe. Es profesor investigador de física y bioingeniería de la Universidad de Antioquia, que además es ese departamento de bioingeniería, da una calidad. Mi hija es egresada ya. Profe Castaño, buenas noches, bienvenido a Teleantioquia de manera singular. Buenas noches a todos, muchas gracias por esta invitación. Oiga, profe, aquí entre nosotros, ¿cómo va el partido? No, ni idea. Ah, no, profe. ¿Sabes por qué? Pasando los nervios. Porque él puso una sábana en el televisor. Puso una sábana inteligente que cuando hace el gol le pita. Profesor, ¿en qué consiste este desarrollo? ¿Cuál es la utilidad, lo práctico que tiene este desarrollo? Cuéntenos, por favor. Bueno, este desarrollo surgió porque nosotros desde hace mucho tiempo venimos desarrollando tecnología médica. Incluso el año pasado tuvimos la fortuna de participar en el proyecto Inspiramed de los ventiladores. Y hemos visto que nadie, pues, o la mayoría de las personas no tienen como un buen cuidado de sus sueños. O sea, no se preocupan casi por qué tan bien duermen o no. Y eso, en realidad, como ustedes ya lo mencionaron, afecta mucho lo que es el rendimiento de la persona en el día, afecta la salud, la alimentación, todo. O sea, el buen dormir es una de las cosas que se tiene que cuidar en el día a día. El dispositivo que nosotros creamos consiste en una sábana que detecta la presión con la que la persona se acuesta sobre la cama. Además de eso, mide temperatura y humedad del ambiente y va detectando los sonidos que hay en el ambiente de la casa. Con el propósito como de medir qué posibles eventos hacen que el sueño se interrumpa durante la noche y que usted no tenga una buena calidad del sueño en ese periodo. Entonces, con esa información, luego nosotros llegamos y hacemos una tendencia de cómo ha sido el registro de su sueño durante el periodo de una semana o un mes y podemos darle recomendaciones a la persona acerca de cómo mejorar ese estado de sueño, cómo mejorar la calidad del sueño. Otro plus que estamos integrando es la conexión con dispositivos inteligentes que ahora están disponibles en la casa como son Alexa de Amazon o el Ok Google y que se pueda integrar toda la información del dispositivo con estas plataformas para que ellas nos puedan dar las recomendaciones que nosotros necesitamos para mejorar nuestro sueño. Como llegaron a esta investigación, ya nos contaba Felipe al comienzo del programa, estos sensores inicialmente empezaron buscando la forma del puente, digamos del pie, luego una sábana que hablaba de las úlceras y finalmente este Smart Bedding. ¿Por qué los fue llevando como todo el desarrollo de la investigación a este producto final? Porque, bueno, nosotros pasamos, como dices tú, de tener la plataforma para medir la presión, pero era una plataforma rígida que solamente nos servía para mirar el arco del pie. Luego esto lo quisimos llevar un paso más adelante en el tratamiento de enfermedades y en el cuidado de pacientes, haciendo como una sábana que cubriera toda la cama para que pacientes que estuvieran largos periodos de tiempo en la cama no sufrieran ulceraciones por el contacto con la cama o por presión, que es uno de los problemas que se presentan mucho en estas unidades de cuidados intensivos o de hospitalización, pues muchas veces los pacientes con piel delicada y rozando mucho se pelan. Y eso lleva a infecciones y a otros problemas mucho más graves. Profe, con tanta tecnología, uno se imagina que la sábana es muy pesada. ¿De qué material está hecha? Porque uno, con tanta cosa que usted nos ha mencionado, uno imagina que tiene cables, que tiene sensores. ¿Cómo es la sábana? ¿De qué longitud, de qué tamaño y de qué material está hecha? No, es una sábana que es hecha de textiles, es solo textiles. Ah, muestre. Ah, esa es la sábana. Ah. ¿Pensaría uno que por dentro está llena de cablecitos, como dice Juan, o cómo son esos sensores? Y los sensores son también textiles. O sea, son unas telas que tienen propiedades eléctricas especiales que cuando se presiona la tela, cambia una propiedad y nosotros detectamos ese cambio e interpretamos esa información. Qué bien. ¿Y se puede lavar? Esta parte, no, con mucho cuidado. Pero lo que es el protector, sí, que es el que va sobre la cama y iría también debajo de la sábana que uno comúnmente pone en su cama. Bueno, una pregunta de tía, con respeto pues por las tías, pero yo la haría. Da mucho calor. Yo cuando voy a comprar, ¿da mucho calor o no? Qué feliz pesa. No, para nada. Para nada. La necesito, la necesito. Fresquita. Dame cuatro. Sí. Y otra pregunta de tía, porque las tías dicen 200, 400, mil hilos. ¿Cuántos hilos? ¿Cuántos hilos tienen? Yo sí sabía que iba a fallar con los hilos. Bueno, en hilos no sé, pero en cantidad de sensores son 200 sensores. ¿En cada uno no se sabe? 200 puntos en los cuales se va a detectar la presión de la persona para saber qué tanto movimiento tuvo durante la noche o qué tan buena posición tuvo al dormir. Otra pregunta de María del Aida. Eh, de tía, ¿qué colores vienen? ¿Qué colores vienen? No, pero... No, pero... No. Bueno, no. Por ahora solamente estamos con el azulito de la marca, pero se puede explorar, se puede explorar otros colores. ¿Dónde se compra? Eh, bueno, aún no la tenemos disponible para la venta, pero vamos a montar canales por internet, así ventas como... por internet para poder obtener el dispositivo, así como un canal propio de la marca y también acceso por plataformas como Amazon o MercadoLibre. Profe, le vamos a pedir que nos espere un par de minutos, nos vamos a hacer nosotros una pausa comercial y al regreso, entre otras cosas, hablemos de mercado, de los costos. Ya advertíamos que en Europa y en Estados Unidos hay alternativas, pero este desarrollo es más económico. Es para que revisemos los nichos de mercado a los cuales podría acceder este desarrollo muy nuestro de la Facultad de Bioingeniería de la Universidad de Antioquia. Hacemos la pausa y volvemos. ¡Gracias!